muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal vemos que este equipo me puede llegar al taller la falla del equipo es que no presenta imagen en pocas palabras no presenta vídeos como dicen acá lo que es en la parte de república dominicana vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corrientes para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y verificamos que el equipo está encendiendo todo correctamente si logramos a verificar vamos a verificar si lo ponemos en antena a verificar si se logra visualizar aunque ahora sí se puede mantener ahí está bajito y ahí verificamos que el equipo está encendiendo todo correctamente si tenemos audio pero no tenemos vídeo en otra ocasión mucha gente le dicen que sin imagen pero en esta ocasión el equipo no tiene vídeo hola entonces cómo vamos a resolver ese por ese problema ya yo he ido verificando en estos nuevos equipos la nueva generación mayormente es un equipo de 55 pulgadas un equipo un poco difícil pero tenemos espacio para lidiarlo fácilmente es un equipo de 55 m 71 00 psa y como ya le he contado este equipo tiene un solo punto g y ya yo he visto siempre me gusta que en varios modelos siempre me gusta como buscar el punto g para yo saber de qué voy a hablar y cuando aparezca una un vídeo de cómo yo hacerlo entonces para como quien dice para darle al punto g de donde es que se daña este tipo de es el panel que está dañado como vuelve le digo sube la pantalla que votó el vídeo hay uno de los chicos que está defectuoso y produjo que votar el vídeo pero en esta ocasión vamos a enseñar el punto g sin medir sin nada porque lo voy a hacer este vídeo porque ya yo he visto de este mismo modelo lo he contado 20 equipo uno atrás de otro y todo en la misma falla en el mismo lado todo en el mismo lado en esta ocasión lo vamos a reparar sin el test el sin nada absolutamente sin nada si verificamos verificamos que el equipo no tiene vídeo no tiene imagen nada más tenemos audio entonces vamos a resolver después que el equipo esté de tapado lo vamos a resolver en un solo minuto siempre verificamos ver a los pasos pero en esta ocasión es para lo que no tiene nada lo vamos a resolver en un solo minuto entonces como vuelve le digo el modelo el modelo del equipo un 55 m 71 00 entonces vamos a proceder con de tapar el equipo cuando ya el equipo está tapado entonces procedemos con lo que es la evaluación y la reparación ahora para resolver lo que se sabería y si eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like de nuevo para que te lleguen todas estas notificaciones de mis vídeos entonces empecemos y ahí vemos que el equipo está tapado entonces aquí tenemos lo que es la parte de la digital fuente alimentación los parlantes de ambos lados y aquí tenemos lo que es la parte del wifi y el remocón verdad de este lado entonces vamos a proceder nuevamente con conectarlo lo que es a la toma de corriente lo conectamos y verificamos que miren esta es la falla del equipo que el equipo está encendiendo todo correctamente pero no está dando vídeo verdad no sé si se logra visualizar una falla bastante maligno verdad entonces cómo vamos a resolver ese problema ahora sí verificamos vamos a conectarlo mira como vuelve le digo esto tiene en esta ocasión esta tiene como 45 y c de ambos lados yo creo son cuatro tiene ocho entonces hay que verificar en esta ocasión tiene dos partes aquí está la división a la parte izquierda y la parte derecha parte izquierda de este lado en la parte derecha ya en este caso esta es la parte derecha porque el equipo está como que dice boca abajo vela entonces cogemos la parte izquierda la avería de esa está de este lado la parte izquierda en este y el y el chico que tenemos que verificar es el principal el cristel el principal de acá adelante vamos a aquí tenemos el flech verificamos vela no tenemos test no tenemos nada vamos a verificar y vamos a buscar vamos a mocharlo y lo mochamos de este lado en este caso vamos a ahí estamos vamos por ejemplo alrededor de vamos a acercar un poco más ahí vamos a anular alrededor de doce a trece pines verdad verificamos que no sobresalga un poco tampoco verdad vamos a ponerlo bien nuevamente ahí está bien puesto está pegado verdad y ahora lo vamos a poner vamos a verificar con darle vídeo ahora lo único que vamos a encender como vuelve le digo ahí no vamos a tener no estoy usando ningún ningún voltímetro ningún texto no estoy utilizando nada le he puesto el maquete y no verifica ninguno voltaje como vuelve le digo vamos a proceder con conectarlo a la toma de corriente ahí está conectado verifiquemos que el equipo está encendido y ahora los levantamos y ahí verificamos que ya procedemos con ya tenemos vídeo vamos a verificar vamos a ponerlo en hdml para que se vea un poco ahí ya no tenemos lluvia y esperemos que suba bien el tema esperemos que sube el tema para que se vea que la reparación está 100% bien verdad entonces vamos a voltearlo un poco de espacio aunque ahora sí y ahí verificamos que el equipo está bastante bien de la vamos a verificar si ok vamos a darle menú vamos a darle a de tanto de los ajustes y verificamos que el equipo está bastante bien una reparación sencilla rápido y muy segura vamos a conectarlo estamos conectando y estemos vemos que se equivocó ese que no se conectó a la toma de las redes y vamos a entrar lo que es al youtube y verificaremos con una reparación 100% segura no tenemos ninguna dificultad por parte siempre le he dicho que los vídeos que yo hago son muy efectivos esto no es adivinando como yo le digo tú sabes yo siempre me gusta que cuando vamos a intentar vamos a verificar lo que es él porque que está tirando error vamos a entrar acá general vamos a darle a la hora lo ajuste y vamos a darle ajuste automático o que vamos a verificar el trabajo vamos a intentar escúrsa me le di a netflix no hay que quiero estar vamos a dar a otra vez a youtube y verifiquemos nuevamente esperemos que suba esperemos un par de segundos y ahí vemos que ya el equipo el internet un poco lento pero espera que suba ok ya subió y ahí vemos que el equipo está bastante bien como el vídeo digo la falla del equipo era que no presentaba vídeo vimos que como le dije a veces que hay personas que me dicen no porque no fue un minuto yo digo siempre en un minuto cuando el equipo esté de tapado y cuando le vaya a dar puntos de eso se toma mucho menos de un minuto verdad lo que pasa es que hay veces ya es la complicación y para que la reparación sea bastante segura y que sea bien vemos que la pudimos resolver vela como vamos sacarlo de acá vamos otra vez a la leche de mail como le decía es una falla bastante fácil y rápido ya le dije que me han llegado 20 equipos de la misma falla de lo mismo y con mayormente con el mismo problema y yo fui calculando con chile nada más se daña de este solo lado entonces yo verifique y así sucesivamente siempre me gusta que los vídeos que yo hago casi siempre son seguros para uno saber lo que uno está para que vamos a ver lo que uno está diciendo verdad pues nada no lo vamos cansamos de dejarlo que servido hasta acá si les gustó el vídeo iré nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas me regalas un like de nuevo para que te lleguen todas estas notificaciones de mis vídeos si quieres verificar lo que es la opción de unirse verifique que tenemos unos buenos software tengo los 24 los vídeos 24 horas con anticipación a cualquier miembro verdad pero verifiquen siempre los pasos por nada hasta la próxima y que dios me lo bendiga todo bye bye